Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos platicando con Lorena Fernández respecto al arte y la sanación emocional. Lorena, ¿cómo es que uno puede aplicar este tipo de terapias y encontrar quizás un programa que le convenga a uno para su propia sanación? Bueno, lo primero, si vas a aplicar este tipo de terapias, esto no es solo para una persona que se sienta enferma o que se sienta que no está bien. Esto es algo que es beneficioso para todo ser humano y la forma de que tú puedes empezar tu propia terapia es buscar un cuaderno con hojas blancas y buscar unos creyones y comenzar a hacer dibujo de lo que sea, de lo que la mano quiera hacer. No trates de analizar antes, simplemente comienza a dibujar algo y luego escribir sobre eso. Contestando las frases, yo soy, luego escribe sobre eso, yo soy y yo siento, es la segunda frase. Así vas empezando a crear un diálogo contigo mismo que se refiere al arte que vas haciendo. En cuanto a tomar clases sobre esto, si es una persona que realmente tiene trauma y tú quieres una persona que te ayude, en Psychology Today están muchos psicólogos que están calificados para dar arte-terapia y también artes expresivas. La diferencia es que artes expresivas incluye todas las artes, incluyendo música, teatro, todas las artes, no solamente artes plásticas. Entonces, bueno, es interesante hacerlo así. Buena opción. Yo he dado clases en centros de sanación y ahora estoy dando clases también en el Houston Community College y estas clases son dentro del contexto del ser humano normal, digamos. Cualquier ser humano necesita las artes. Entonces, mi clase es Introducción a las Humanidades a través de las artes expresivas. Y los estudiantes logran hacer todo tipo de arte, desde escultura, pintura, escribir, etc. Y experimentan sanación a través de eso y progreso personal. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Lorena. Gracias por venir.